Bueno, en esta mesa de trabajo se van incorporando poco a poco las personas que van a poder escuchar sus opiniones sobre todos los temas de actualidad. Don David Gómez, abogado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Xavier. Hoy tengo un día de júbilo. Sí, me imagino por qué. Ha costado, pero al final hemos conseguido que se envaine en el asunto del IVA de las mascarillas, que era absolutamente escandaloso, era muy llamativo. Pero bueno, quien pretendía llegar a final de año con 1.580 millones de euros en el bolsillo de Hacienda gracias a esto, no lo va a hacer. No lo va a hacer, o por lo menos solo habrán sido seis meses de pago de un IVA al 21%, y ese es un asunto del que particularmente me congratulo y espero que también esté. Al tiempo ha habido otra rectificación, que esto es una rectificación, sin parangón, pero ha habido otra también muy sugerente. Porque finalmente se impone la tesis que primero en el Parlamento, el doctor Stegman de Vox, y después reiteradísimamente el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha hecho de eso bandera. Oiga, no podemos controlar esto si no se hacen PCRs en la entrada del aeropuerto de Barajas. Quien dice Barajas dice Alicanteo dice Barcelona, pero bueno, Barajas es el caso nuclear de todo este asunto. Finalmente sí, envainada también en esto, y va a haber PCRs para todos aquellos viajeros que vengan de países de riesgo. Dos en un día. Dos en un día. Aquí descubrimos al mentiroso, es decir, al mentiroso que en este caso es el gobierno. ¿Por qué? Porque nos ha estado diciendo permanentemente, vamos al asunto que a usted le gusta tanto, que es el de las mascarillas. Que decían, no, es que Europa no me deja, Europa, qué mala es la gente de Europa, que no me deja bajar el IVA de las mascarillas. Bueno, curiosamente somos el país que más cara tiene la tasación de IVA con respecto a las mascarillas del conjunto. Y finalmente hoy han podido rectificar esa auténtica locura, disparate de que la mascarilla cueste lo mismo que un, o sea, que esté grabada igualmente que un artículo de lujo. Sí, sí, un maserati, decía yo. Claro, un maserati, un roles, en fin, cosas de este tipo, tiene el 21%. Bueno, finalmente han reculado a la señora ministra de Hacienda, se le ha escapado en el Congreso, que iba a decir, bueno, íbamos a rectificar, se le ha escapado la rectificación y al final por fin lo han dicho. Pero, ojo, gracias a la presión de medios como este y de mucha gente que ha estado presionando permanentemente para que esto fuera una realidad, porque ellos escudaban el que Europa no dejaba y eso no es cierto. Lo cual tiene una lectura muy positiva. España reacciona a la injusticia. Y España hace bien en reaccionar ante la injusticia y ante todos estos tuercebotas que están ahí protegiéndose o amparándose en supuestas leyes o legalidades europeas, en lo que también nos engañan. Y esto sí que debiera ir al Ministerio de la Verdad como un fake news, como un bulo descarado, el de hoy mismo de Adriana Lastra, que han escuchado los espectadores diciendo, oh, es que Italia se salta a la ley si hace eso. No, no. Eso no es verdad. Para nada. Eso no es cierto. Para nada, para nada. No es cierto entre otras cosas porque el resto de países de la Unión Europea han pedido permiso a la Unión Europea para hacer esta, digamos, esta rebaja. La Unión Europea no ha puesto ninguna pega, ni media pega. Y lo que no era entendible es por qué el gobierno de España se enrocaba en decir que no, que no se podía bajar, que no se podía bajar, que Europa lo prohibía. Cuando no es cierto, cuando además los periodistas habéis descubierto esta realidad haciendo comparativas con diversos países. Hay países donde eso se entienda bien, es España. Donde algunas leyes de los reyes de la historia de España decían, obedézcase pero no se cumpla. Eso es lo que ha hecho Bruselas con esto. Y al final, en el argumentario de hoy de la ministra, que ha sido como casi todos los argumentarios de la ministra Montero, lamentable, le dice, hemos preguntado a Bruselas hoy y nos han dicho que lo podíamos hacer. Que es como el reconocimiento de, mire usted, yo soy tonto de baba y en mi casa no lo sabe. Fíjate, Javier, han preguntado hoy, después de ocho meses, en fin, o seis meses de indagación, ya está bien la broma, ¿no? Es decir, preguntan hoy, oye, con veintitantos ministros, ¿alguno se podría haber encargado de llamar por teléfono, no? Aunque solo fue esto. No es mentira, ellos sabían perfectamente que podían hacerlo lo que no querían hacerlo. No les presumamos ignorancia. Si acaso, si hay que presumirles algo, es maldad. Sí, además es que encima es muy curioso, porque en el conjunto de la Unión Europea, todos los países bajan los impuestos y aquí, curiosamente, nos los suben. Y no solo nos los suben, ojo, que si no hubiera habido esta presión social de las mascarillas, esta presión de los medios hacia el gobierno, yo estoy convencido, y me juego con esto en la escena, a que hubieran mantenido el 21% en favor de la recaudación. Lo tengo claro. Es decir, porque lo que les prima es subir impuestos, ¿para qué? Pues para subir el sueldo a los señores ministros, ¿no? Es decir, para todo este dispendio de presupuestos que ya hemos hablado en esta mesa más veces, que es un auténtico disparate el gasto en el que se va a incurrir, ¿no? Es decir, cuando estamos absolutamente a cero, cuando hay gente que no tiene nada, el gobierno está, bueno, pues disparando todo lo que puede con unos presupuestos absolutamente irreales. Por eso quieren mantener el 21%, para mantener su modus vivendi, ¿no? Es que veintitantos ministerios son muchos ministerios, Xavier. A costa de la gente que no puede más, a costa de los más necesitados, dejando a la gente atrás, que es lo que contradice la publicidad del gobierno desde el minuto cero. Por cierto, en la línea rectificatoria de hoy, Montero ha dicho que, por un lado, se va a actuar sobre el precio indiciado, porque, claro, es verdad, ese precio se indició hace cuatro meses. Y hace cuatro meses una mascarilla era difícil de encontrar en el mundo. Todos los países han tomado sus decisiones en esa materia, España no, pero podíamos tener fabricantes de mascarillas homologadas españoles que hicieran que no se tuvieran que importar. Ese es el camino, en ese camino el gobierno no ha hecho nada. Sin embargo, bueno, dice ahora Montero, yo me alegro, que van a bajar el precio indiciado, que es una barbaridad, y que van a bajar el IVA, las dos cosas, cada una a su tiempo, pero, bueno, me alegra oírlo, pero había dos márgenes de actuación y aquí estaban, pues a verlas venir, sin hacer caso a nadie.